BABALUAYE BABALUAYE Que yo va a subir y yo te va a bajar Con los zapatos de changote Changote mi changota Changoteito yo va a talar BABALUAYE Padre mío San Lázaro Ay padre mío ay Padre mío San Lázaro Ayúdanos en nombre de Dios Padre mío San Lázaro Ay pero que sea de corazón Padre mío San Lázaro Díselo Guerrero Fíjero es guerrero Y su tributo a la cumbia Y a la guaracha Chancoteito yo va a talar BABALUAYE Padre mío San Lázaro Que yo quiero ser un sincerito Padre mío San Lázaro Ay pero que sea de corazón Padre mío San Lázaro Que yo va a subir y yo te va a bajar Con los zapatos de changote Changote mi changota Chancoteito yo va a talar Número de mi Pedra mío San Lázaro Hay que ser de la cumbia Padre mío San Lázaro